No, 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 no Mientras que salí el sol Tú y yo somos cositas más en el malecón Lo que ahora necesito, pero ahora tú no estás aquí Sin ti yo no soy feliz Y sé que tampoco tú lo eres en mí Yo necesito de ti Tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby Yo necesito de ti Tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza Cuando me besas, baby Tú necesitas de mí ¿Qué pasó? Como todo eso murió, si yo te amaba Éramos todos y ahora somos nada Me dejaste como que al día te hagas, baby Dicen que ya no me quieres Y de lejos se nota la gana que tienes Si quieres no vuelvo a mover Y de lejos se nota la gana que tienes Ahí vemos qué pasa Ahí vemos qué pasa, ahí vemos qué pasa Cuando tu corazón se da cuenta que también Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal en la cabeza cuando me besas Baby, 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 yo necesito de ti Oh yeah, necesitas de mí Oh yeah, me pones mal en la cabeza cuando me besas Baby, me besas baby Mientras que salí el sol Tú y yo hacíamos cositas más en el malecán Lo que ahora necesito, pero ahora tú no estás aquí Sin ti, yo no soy feliz Y sé que tampoco te mereces sin mí Yeah, yeah, yeah El prospecto del enero Starboy El prospecto del enero Que suéltale Venezuela Macron Studio